Un ambiente estable y seco predominará esta noche en la mayor parte del país, independientemente del nuevo frente frío que se acercará a la frontera noreste, ya que este no generará efectos significativos. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó en su más reciente reporte, que para mañana lunes predominará este mismo ambiente estable y seco, con temperaturas cálidas a calurosas durante el día en la mayor parte del país. En todo caso, solo se esperan lluvias aisladas de 0,1 a 5 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. El SMN advirtió que las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. En lo que respecta a la temperatura, los meteorólogos prevén valores mínimos menores a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla. En tanto, se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Mientras, los termómetros marcarán de 0 a 5 grados en montañas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. ¡Gracias!